Así de fácil, pero me dice el cliente, vale, ya me ha ahorrado un tío que tenga que estar mirando si la caja ha caído bien o no, o sea, no tiene que mirar, ya simplemente la avisa, pim, si ha caído mal, pues la recoloca. Y me dice el cliente, estoy muy contento con tu trabajo, me has ahorrado un montón de horas al mes de sueldos, lo que te voy a pedir ahora es que hagas una movida que te la gire y te la ponga bien. Y dices, no pasa nada, te voy a cobrar 3.000 dólares, pero te lo hago enseguida. Dice, ¿3.000 dólares? Pues no es nada, eso son dos meses de sueldo. Vale, pues, o tres meses, lo que sean. Yo te los pago encantados, es lo que tiene la automatización. ¿Qué os parece? ¿Quita puestos de trabajo o no? Crea muchos puestos nuevos de gente que necesita esto. Vale, porque lo fácil, lo fácil es muy fácilmente automatizable. Si tienes un trabajo que es muy mecánico, va a durar tres triliarios porque van a poner una máquina. Vale, tenéis que usar el cerebro para ser mejores que los robots porque nos van a quitar a todos el puesto de trabajo. En fin, o sea, un motorcito o alguna movida que me lo gire, que le dé un toque o que lo gire. Entonces vamos a llamarle, yo qué sé, rota. Entonces, en el primer caso, está bien. ¿Quiero que rote? No, porque la caja ha caído bien, porque no está tocando ningún sensor. Está dentro de los límites, con lo cual, está ahí dentro, no quiero que rote. Bien. En el siguiente caso, está tocando el lado oeste. Entonces yo le digo que gire, que gire, que rote. ¿Vale? Entonces, si rota un milímetro, va a seguir tocando. Va a seguir en el mismo estado, en el segundo, y va a seguir rotando. Otro milímetro, va a seguir rotando. Llegará un momento en que ha rotado tanto, que ya no toca. Y entonces, ¿en qué caso estoy? He pasado al caso cero. Entonces ya no rota. ¿Entendéis? Lo va a hacer automáticamente. Esto lo está haciendo a toda la velocidad, todo el rato. Si está tocando el este, pues va a pasar lo mismo. Quiero que rote. Y aquí, si da igual que no va a pasar, porque nunca voy a tocar este y este, pues no voy a poner motor y no voy a rotar ni nada. Si da igual, si este caso nunca va a ocurrir. Pongo una X. Aquí igual, rota, rota y rota, y aquí no va a ocurrir X. Aquí rota, 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 no va a ocurrir X. Esto como nunca va a ocurrir, pues X. Mirad cómo es el mapa de Carnot. Veréis qué interesante. Lo hago, parece una chorrada, pero lo hago por un motivo muy sencillo. Porque veáis que hay veces, muchísimas veces, que podemos simplificar usando el cerebro, que un ordenador no lo va a hacer esto, pero nosotros sí. Cojo este uno. ¿Lo puedo coger en pareja? Ah, mira, lo puedo coger en cuarteto. Ah, no solo en cuarteto, sino en octeto. Este uno lo he cogido con todos estos ochos. ¿Cómo se llama este min término? A ver. Tiene en común, el norte y el sur no tiene en común, solo tiene en común que el este oeste, este oeste. Los dos tienen el este y el oeste no. Esto es este. Vale, ¿qué unos me quedan por coger? Este mismo. Pues venga, lo cojo. Este lo cojo en pareja. No, en cuarteto. No, en octeto lo puedo coger. Este, ¿cómo se llama? Oeste. Ese globo se llama oeste. A ver, otro uno por coger. Este mismo. Pues ya está. Lo cojo en pareja. Ah, no, en cuarteto. Ah, no, que puedo coger en octeto. Uf, fenomenal. ¿Cómo se llama este? Pues en común tienen solamente esta letra, que es el sur. Para hacer bien el amor, hay que venir al sur. Y me queda por coger este uno. Que lo puedo coger en pareja o en octeto, directamente. Este es, ¿cómo se llama? Tienen en común este uno, es el norte. Es decir, este, el circuito rota, es norte más sur más este más oeste. O dicho de otra manera, que esto no te lo voy a decir en ordenar. Dices, o sea, que funciona en todos los casos menos en este. Justo al revés que este, que funciona solo en este caso y no en los demás. Es lo bueno que tienen los MinTerms. Los he cogido de otra manera que me sea lo más simplificado posible y es el caso contrario. Si es el caso contrario, queridos amigos, pues no hace falta montar este circuito. Es lo contrario que este. ¿Qué te parece? Una puerta. Este circuito, añadirle al pájaro. Un circuito que te rote la movida es solamente un circuito, poner una puerta más. Son 3.000. Esto es muy bonito porque esto es la ley de De Morgan. Si rota es norte, sur, este, oeste, todas ellas negadas, pero negado entero. Si os acordáis la ley de De Morgan, que os la habrán dado en clase. O si no, voy a hacer un vídeo de la ley de De Morgan porque es potentísima. Te dice, si tú, esto es una multiplicación, si rompes aquí, donde la multiplicación, rompes el techo, rompes aquí el techo donde la multiplicación, rompes aquí el techo donde la multiplicación, las multiplicaciones se te convierten en sumas. Y los techos, pues aquí te queda un doble techo, aquí te queda este más este, doble techo, aquí te queda este más este, doble techo, y aquí te queda este más este, doble techo. Y doble techo, ¿qué es? Si tú tienes una cosa que es el oeste y de repente la niegas, pues tienes el oeste negado Pero si lo vuelves a negar, tienes el oeste negado negado Es decir, es lo mismo que el oeste Si esto es un 1, aquí es un 0, aquí lo vuelves a ser un 1 Un 1 es lo mismo que un 1 Y si es un 0, aquí es un 1, aquí lo vuelves a ser un 0 O sea, un 0 es lo mismo que un 0 Es decir, que si tienes dos puertas negadas, es lo mismo que un cable Si tienes el oeste y vas a acabar teniendo este, pues para eso pones un cable y te quitas dos puertas ¿Me explico? Es decir, que dos líneas de estas se pueden simplificar si son igual de largas Y te queda norte más sur más este más oeste ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver esto? El Opens, el Opens, por eso se llama Opens Bueno, y todavía puedo hacer las cosas más sencillas con The Morgan Y con la idea de que puedo pasar de puertas, cualquier puerta, a puertas NAND O cualquier circuito a puertas NOR Las puertas NOR y las puertas NAND son universales Puedo hacer cualquier circuito que os imaginéis Solo con un tipo de puerta Y eso es lo que en realidad se hace Porque es más barato Vais a ver Y eso es lo queılı que el 12 es por 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 12